...que llegara la imagen, no en demasiada buena condición, pero llegó la realización de imagen, no así la palabra, porque estábamos sin ningún micrófono. Saludo muy cordial, por lo tanto, a estos esforzados compañeros. Creo que en España ha sido Joaquín Díaz Palacios, lo mismo que en otras televisiones compañeros a quien no conocemos, pero que hiciera un esfuerzo algo sobrehumano, porque retransmitir, o contar, o apoyar la imagen desde un televisor...